Música Tanto le llamo barraca y otro primo barra come Ay, yo le llamo a mi casa la infancia de mil amores Que mi cerca primo estaba y lo hecho bajire en mis colores Colegio donde estudiaba Ay, yo le llamo a mi casa la infancia de mil amores Yo, 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 yo Hij, yo, 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 yo El, Wheni qui el llamo a mi casa la infancia deletztando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!